Buen día hermanos, que Dios los bendiga. Es un día bendecido en el que podemos continuar con nuestro estudio de la inmutabilidad de Dios. En los últimos jueves que hemos estado juntos, donde Dios me ha dado la oportunidad de exponer un estudio bíblico, hemos tratado sobre los atributos de Dios y ha sido principalmente una exposición teológica sobre los atributos de Dios. Hemos visto la santidad de Dios, cubrimos tres estudios en eso, hemos visto su soberanía y ahora esta sería la segunda clase que estudiamos sobre la inmutabilidad de Dios. Hicimos unos comentarios la semana pasada sobre este atributo, en general la importancia de estudiar esta faceta de la teología propia. Nosotros conocemos mejor a Dios cuando estudiamos sus atributos. Los atributos de Dios en suma es lo que constituye Dios y Dios está en cada uno de sus atributos, 100%, Dios es 100% inmutable, 100% soberano, 100% santo, etc. Es increíble el Dios al quien adoramos, el Dios único y verdadero. Y vimos que ayuda mucho clasificar los atributos de Dios. Tradicionalmente se clasifican como aquellos atributos que son incomunicables con aquellos que son comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que no podemos entender por experiencia propia. Por ejemplo, la inmutabilidad de Dios sería un atributo incomunicable porque nadie de nosotros es inmutable. Pasamos siempre por cambios, pasamos siempre por algún tipo de alteración. Envejecemos, nuestros gustos cambian, las personas que nos rodean cambian incluso, sus gustos, sus preferencias, sus propias células. El mundo está caracterizado por cambio. Entonces, por lo tanto, el hecho de que Dios es perdón inmutable lo haría algo que sí podemos entender en parte, pero no por experiencia propia. Y aquellos atributos que son comunicables son aquellos que en parte sí es parte de la experiencia humana. Como por ejemplo, el amor de Dios podemos entenderlo un poco porque nosotros tenemos tal sentimiento. La ira de Dios se aplica igual, etcétera, con otros atributos. Entonces, la inmutabilidad de Dios es un poco difícil de comprender, pero es muy fascinante de estudiar. Los griegos antes del tiempo de Cristo, ellos razonaban de que si existía un Dios, tenía que ser inmutable. Ellos notaban que como el mundo siempre estaba cambiando. Si alguien pisa un río, tanto la persona como ese río ha cambiado porque las moléculas están siempre esparciendo, la persona ya envejeció al menos por un segundo, sus gustos, sus sensaciones cambian. Pero ellos razonaban de que todo tipo de cambio estaba fundado en algo que no cambia. Y eso es, y ese es Dios. Entonces, tanto los griegos, fuera de inspiración bíblica como los judíos que sí tenían inspiración bíblica a través del Antiguo Testamento, declaraban la importancia de que Dios fuera inmutable. Y es lo que vimos en la introducción de nuestro estudio de la inmutabilidad de Dios. Ahí vimos un poco sobre, o comentamos sobre la importancia de clasificar los atributos de Dios. Y lo clasificamos una vez más este como un atributo incomunicable. Y definido, definido la inmutabilidad de Dios es simplemente el hecho de que Dios no pasa por ningún cambio, tanto en su ser, en sus perfecciones o atributos. No cambia sus propósitos para la humanidad, para su creación. No cambia su voluntad. Si él decidió algo desde antes de la creación, nada lo va a hacer que cambie. Y por supuesto, no cambia sus promesas tampoco. Esto es lo que encapsula el fundamento teológico de la inmutabilidad de Dios. Que por cierto, hoy hablaremos sobre la importancia de que Dios sea inmutable. Para que Dios sea Dios, él tiene que ser inmutable. Pero vimos el fundamento bíblico también. Vimos que desde el primer versículo de la Biblia, en el principio, creó Dios los cielos y de la tierra. Lo que menciona ahí Moisés, parte de eso, lo indirecto de ese versículo, es que Dios es inmutable. Para que haya existido algo, para que exista un universo que pasa por cambios, por ciertas leyes naturales, físicas, por ciertos cambios, Dios, debe de haber algo que no cambia. Y es Dios. Y el primer versículo de la Biblia demuestra que Dios es inmutable y sin causa. Él nunca pasó por alguna alteración, él nunca pasó por un origen, simplemente es Dios. Es la compleja simplicidad de nuestro Dios, de que Dios es simplemente Dios. Dios. Vimos en Salmos 102, versículos 25 al 27, que Dios es eternamente el mismo. Él es inmutable en su existencia. Nunca ha habido un momento en la existencia de Dios donde él era algo y luego cambió a ser otra cosa, o cambió a ser alguien más, o que sus emociones cambiaran, o que su esencia cambiara de alguna forma u otra. Él eternamente ha sido el mismo. Dios es Dios antes de la creación, durante la creación, después del juicio final, Dios sigue siendo Dios. Pero también su inmutabilidad, o el hecho de que él no cambia, involucra, como dice el tercer punto, su personalidad, como su ira, como su amor, como su gozo, como todas esas emociones antropomórficas que nos presenta la Biblia, Dios no cambia en ninguna de estas. Y al último trataremos de reconciliar todos estos atributos o emociones que Dios pasa y reconciliarlo con su inmutabilidad. Pero vimos en Malaquías 3.6 de que Dios no cambia en su carácter o no cambia su personalidad. Si algo no le agrada a Dios en el antiguo pacto, no le sigue agradando en el nuevo pacto. Si Dios aborrece la homosexualidad, no va a cambiar eso. Si Dios ama la justicia, tampoco va a cambiar eso. Si a Dios le agrada que su pueblo se reúna los domingos o cualquier otro día, tampoco va a cambiar en eso. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. El hecho de que exista la fe, el hecho de que podamos creer en Dios, tiene mucho que ver con su inmutabilidad. La fe no existiría si Dios no fuera inmutable. Nosotros podemos tener fe en Dios o podemos confiar en Dios porque sabemos, aunque quizá no lo podemos explicar, pero sabemos que Dios no cambia. De que si Él promete en su santo evangelio a recompensa celestial, podemos confiar en Él y creer en Él porque sabemos que Él no va a cambiar su promesa. Si sabemos que Dios es santo y soberano, podemos confiar en Él porque sabemos que nunca cambiará su santidad o su moralidad y ética perfecta. Él permanece simplemente el mismo antes y después de la existencia de todas las cosas. Isaías 41.4 y Isaías 48.12. Dios tampoco cambia en su fidelidad. Una vez más, el hecho de que lo comentamos la semana pasada, Israel continuaba existiendo en el Antiguo Pacto, no porque ellos eran más fuertes que las naciones alrededor de ellos o no porque ellos eran perfectos en su moralidad y carácter. El Antiguo Testamento deja en claro que no lo eran, pero ellos continuaron existiendo porque Dios prometió que de Israel vendría el Mesías y es por eso que Dios permitió que Israel continuara en existencia. Dios prometió algo y no cambió su promesa a pesar de que su pueblo pues lo defraudaba. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable en su santidad, en su esencia y también en sus promesas. Y ahí como vemos en la pantalla, incluí Salmos 119.90 y Hebreos 6.17 al 18, donde ahí mismo en Hebreos se declara con la palabra de que Dios es inmutable y que hizo un juramento de que el decía sería sumo sacerdote. Dios juró algo y lo cumplió. Si Dios promete algo, si él promete castigo o si promete recompensa y más si es un juramento, lo cumple porque lo cumple porque Dios es inmutable. Y nos quedamos en esto último de que él es inmutable en su sabiduría y en su plan. Si me acompañan a Salmo 33, versículo 1. Ya es algo que hemos comentado, pero solamente para tener fundamento bíblico suplementario. Salmo 33, versículo 1. Salmo 33, versículo 1. Y después, perdón, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Y de ahí solamente vamos a leer un texto más y haremos un poco más de comentarios. Pero dice así. El consejo de Jehová permanece para siempre. Se está intacto. Su sabiduría, su palabra no cambia. Es lo que quiere decir el versículo. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Continúa siendo lo mismo. Lo que Dios declara en su santa palabra permanece para siempre. No pasa por ninguna alteración. Y a veces surge la pregunta, entonces, ¿por qué hay un antiguo pacto y un nuevo pacto? Al ratito vamos a explicar eso. Vamos a tratar con algunas preguntas comunes cuando se estudia la inmutabilidad de Dios. Pero por último, Éxodo 3, versículo 14. Quizá no sería, si me acompañan ahí, ahí está en la pantalla, Éxodo 3, 14. Normalmente este no se utilizaría para exponer este atributo de Dios, pero para mí sí hay gran aplicabilidad. Porque es un título formal de Dios que se establece en el antiguo pacto, pero también es una manera lingüística en describir la inmutabilidad de Dios. Dios está teniendo una conversación con Moisés. Le está diciendo a Moisés que te voy a enviar y vas a declarar un mensaje fuera de lo común de que un pueblo que era esclavizado por Egipto iban a salir victoriosos de Egipto. Y pues Moisés quería justificación. ¿Qué voy a decir? ¿Quién me envió? Y Dios dice lo siguiente. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, yo soy, me envió a vosotros. Dios es el gran yo soy. Es el gran yo soy en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Dios simplemente es el gran yo soy. Y Dios, claro, pudo haberle dicho otros títulos, pudo haberse descrito a sí mismo a Moisés de formas mucho más complejas, no entendibles, pero es muy interesante de que Dios decidió describirse a sí mismo en ese momento como yo soy. ¿Qué otra manera se pudo haber descrito a sí mismo Dios? Esta fue la mejor manera en este entonces, tanto teológicamente como de manera práctica. Era un título que ningún Dios pagano se había descrito a sí mismo, pero también estaba diciendo de que yo soy, de que yo era el yo soy con Abraham, con Isaac, con Jacob y ahora contigo y lo seguiré siendo. Yo no soy el gran yo era o yo seré. No tengo, no tengo este, el potencial de disminuir en mi eternidad o en mi perfección, ni tampoco incrementar en mi gloria y perfección. Simplemente yo soy. En el sentido presente se declara esto de que yo soy. No es el gran yo seré, ni yo era, simplemente yo soy. Y si recuerdan bien, cuando estudiamos Marcos, este era uno de los puntos de que hizo Cristo cuando estaba con con esta secta de los judíos que no creían en la resurrección, donde donde Cristo utiliza este pasaje, donde que está implicando de que los que habían muerto en ese entonces seguían en vida porque decía que Dios era el gran yo soy, que él sigue siendo ese Dios verdadero y único, implicando no solamente la existencia de aquellos que murieron y que estaban en el Hades, sino también en su propia inmutabilidad, que es esencial tanto en el Evangelio como en toda la doctrina sagrada que encontramos en la Biblia. Entonces, hay bastante fundamento, hay bastantes versículos donde nos declaran este atributo de Dios, pero me gustaría comentar un poco más sobre el hecho de que la inmutabilidad de Dios es necesario en la divinidad. Y ya lo mencioné hace unos momentos, para que Dios sea Dios, él tiene que ser inmutable. Se entiende correctamente que Dios es la encarnación y la epítome de la perfección. Y para que él sea absolutamente perfecto, debe ser inmutable también. La inmutabilidad es un componente esencial de la naturaleza de Dios, porque si existe la posibilidad de que haya una modificación en la naturaleza de Dios, entonces él ya no es Dios. No importa si esa modificación es para el mal o incluso para el bien. En otras palabras, si Dios pudiera cambiar para mejorar, eso significa que él es imperfecto hoy y viceversa. La misma línea de razonamiento se aplica al conocimiento y sabiduría al conocimiento y sabiduría de Dios. Ambos, ambas cualidades divinas deben ser inmutables también, si él es verdaderamente Dios. Nuevamente, si Dios puede volverse más sabio o más conocedor o más inteligente, eso implica de que él no es omnisciente hoy o de que él no es omnipresente o que él no es perfectamente sabio hoy. Entonces, su inmutabilidad involucra todos los demás atributos que él tiene. No puede mejorar en su amor, no puede cambiar en su amor. Simplemente es perfectamente conocedor, presente y omnisapiente en todos los sentidos. No cambia su perfección en ningún sentido y es por eso que la comprensión y la articulación de la inmutabilidad de Dios es tan esencial porque es necesario en la esencia divina que exista inmutabilidad. ¿Por qué creen que los profetas del antiguo pacto o hoy en día apologistas de la iglesia tienden a anotar otras religiones y otras divinidades y establecen de que no pueden existir porque cambian cada rato su opinión o cambian cada rato su presencia o cualquier otra forma? Nosotros sabemos esto, lo que estoy diciendo, simplemente quizá no lo habíamos presentado de esta manera. Pero nosotros podemos ver dioses paganos y simplemente decir no existen o no pueden existir porque están propensos al cambio. Sin embargo, mi Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en su carácter y en sus voliciones también. Para que Dios sea Dios, Él tiene que ser inmutable en todos los sentidos. Una vez más, si Dios puede volverse más conocedor o más sabio, significa o implica que Él no es perfectamente sabio o perfectamente omnisciente hoy. Y es por eso que es importante la inmutabilidad de Dios. Se aplica lo mismo con cualquier atributo. Si Dios puede volverse más fuerte, entonces Él no es omnipotente hoy, etc. Espero que me diga a entender con estos comentarios. Es esencial que Dios sea inmutable. Pero hay un gran componente práctico en la inmutabilidad de Dios y eso es en la fe y en la fidelidad cristiana. Si me acompañan a Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y este es un texto para todo aquel que a veces se siente sin fuerza, sin energía, sin vigor espiritual, donde a veces hay cansancio, donde a veces se oxida nuestra fe por las diversas pruebas, diversas aflicciones que podemos pasar. Pablo pasó por lo mismo casi al final de su vida. Y había notado de que todo lo que él conocía de ciertos hermanos, donde todo lo que él disfrutaba antes en la comunión con sus hermanos, había cambiado. Y sin embargo, en su momento de soledad, en su momento más difícil, cuando estaba en prisión, encontró consuelo en la inmutabilidad de Dios. Y ahorita vamos a leer eso. Segunda Timoteo 4, versículos 6 al 18. Es una porción grande que vamos a leer, pero vale la pena. Dice así, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a la Almacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro el caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Antes de leer el siguiente versículo, qué triste situación donde estaba Pablo. Tiene frío, le hace falta compañía, quiere leer algo, quiere ocupar su mente en algo. Ya está a edad más avanzada. Aquellos hermanos con los que él confiaba, lo dejaron. Dice, toda mi vida ha cambiado, he envejecido. Mis hermanos me han dejado, cambiaron su carácter conmigo. Las condiciones de mi vida han cambiado. Todo ha cambiado para mi mal. Pero hay algo en mi vida que no ha cambiado. Dios. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado porque él es inmutable, hermanos. Dios no nos desampara porque él promete estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Y continuó leyendo, y me dio fuerzas. Es inmutable en su amor y en su cariño por mí, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Lo único que le trajo consuelo a Pablo en este momento era la inmutabilidad de Dios. Entonces, si hay algo que se puede rescatar en esta noche fuera de la articulación teológica y el fundamento teológico que ha hablado tanto, si eso quizá no le interesa mucho, que le recomiendo que es importante, quédese con esto. El hecho de que lo más básico, lo más práctico de este atributo es el hecho de que Dios no cambia. De que si él promete, y sabemos muy bien que Dios nos promete estar con nosotros, no va a cambiar su promesa. Si él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, en su cariño, en su amor, en acompañarnos en momentos de soledad, como estaba aquí Pablo, lo va a cumplir. Y claro, hay otros factores que deben de tomarnos en cuenta. Por ejemplo, el simple hecho de que uno puede decidir retirarse, como lo hicieron Demas, como lo hizo Tito Crescente, etcétera. Pero en sí, si uno permanece fiel, Dios es inmutable en sus promesas y en su carácter hacia nosotros. Y eso debe ser lo más importante de este estudio en rescatar, en mi opinión. Ese es el fundamento teológico y práctico de la inmutabilidad de Dios. Tenemos un poco más de tiempo. Surgen a veces preguntas naturales que tenemos sobre este atributo. Quizá preguntas que ya pensó en la clase pasada y la de hoy. Pero una que surge mucho es esta. Número uno, si Dios es inmutable o no cambia, entonces ¿por qué enseña la Biblia que Dios se arrepiente? ¿Qué no es el arrepentimiento un cambio de mentalidad? O por ejemplo, Génesis 6.6 dice ahí Moisés que Dios se arrepintió de haberse, de haber creado pues el ser humano por su gran, por sus grandes pecados que estaban cometiendo en el principio, en ese periodo antediluviano. Sin embargo, lo que podemos contestar aquí es que no debemos interpretar estos versículos como una indicación de que el carácter o la naturaleza de Dios cambió. Simplemente es pues una forma antropomórfica o humana en describir el carácter de Dios. No cambió su esencia, no cambió su carácter. Lo único que cambió fue el tratamiento que tuvo con la humanidad. Y de hecho, enfatiza más la inmutabilidad de Dios. El hecho de que él no puede estar ante un pueblo pecador o que él no puede estar ante un pueblo o ante personas quienes están en continua terquedad y pecaminosidad. Dios no cambia, pero su tratamiento hacia pecadores y justos es distinta y es encapsula su santidad y también su inmutabilidad. Las escrituras nos enseñan que la santidad inmutable de Dios requiere que él trate a los malvados de maneras diferentes que a los justos. Dios es inmutable como establecimos en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente y es capaz de sentir emociones y actúa y siente de manera diferente en respuesta a diferentes situaciones. Cualquier persona nota esto en las Sagradas Escrituras. Dios está presente, omnipresente, tanto en el tiempo como en el espacio. Dios está presente en el cielo como lo está presente ahorita, pero y también en cualquier periodo del tiempo. Sin embargo, también está presente en el momento. Entonces, Dios es capaz de sentir algo en respuesta a la pecaminosidad o en respuesta a la justicia. Y simplemente que cuando la Biblia te dice que Dios se arrepintió, es solamente una forma que nos ayuda a entender que Dios es personal y que puede sentir emociones y tener respuestas distintas a pecadores o a justos también. Pero ahora sale otra pregunta de que si Dios es inmutable, ¿por qué han cambiado los pactos? ¿Que no debería haber solamente como un pacto? Bueno, la respuesta que di para la primera pregunta se aplica en cierto sentido a esta, de que Dios en su santidad inmutable requiere que él trate o lidee con personas pecadoras o justas en distintas maneras. En este caso, para preservar su inmutabilidad de no tolerar el pecado y la injusticia, Dios envió a su Hijo Jesucristo para retener su inmutabilidad y para no cambiar su estándar de justicia. Y es lo que Romanos te trata de explicar sobre el concepto de la justificación, consagración y todas esas palabras interesantes que nos presenta Pablo ahí. Dios no cambia, simplemente sus pactos cambian porque ha decidido tratar con misericordia a los pecadores. Simplemente eso. Ahora, algunos eruditos también agregado a esta explicación que acabo de dar, que uno debe de hacer una distinción entre las leyes naturales de Dios y las leyes de propósito de Dios. Ahora, las leyes naturales son leyes basadas en su naturaleza inmutable, donde, por ejemplo, en el pasado Dios aborrece la homosexualidad, lo mismo aplica hoy. Pero otras leyes de propósito que son de cierta dispensación como el no comer cerdo o el no comer ciertas cosas como en el Antiguo Pacto, fue simplemente una ley dispensional donde sirvió un propósito para Israel en el Antiguo Pacto para que ellos aprendieran a distinguir lo inmundo con los santos. Simplemente era por medio de ilustración, sin embargo, no indica los cambios de pacto un cambio en la esencia o en el carácter de Dios. El cambio de un pacto no afecta la inmutabilidad de Dios. En los dos pactos encontramos distintas leyes y promesas, promesas condicionales de castigo recompensa, es una retención de hecho de su inmutabilidad. Ahora, una tercera pregunta que a veces surge en este atributo es si puede la oración cambiar la mente de Dios. Muchos creemos que la oración es efectiva porque puede cambiar la mente de Dios. Hay muchas personas que creen eso, pero es, en mi opinión, un error decir esto. Nadie puede cambiar la mente de Dios porque Él es inmutable. Y esta es una pregunta muy compleja y por eso se debe contestar muy cuidadosamente. Ahora, mientras que la oración esencialmente no cambia la mente de Dios, Dios nos anima a orar porque, pues, no conocemos su mente. Nadie conoce la voluntad inmediata de Dios de que si sucederá algo cuando salgamos de este templo, nadie conoce esto, solamente Dios. Entonces, Dios por eso nos anima a orar, a confiar en Él, al hecho de que, pues, somos ignorantes en lo que va a suceder en los eventos del futuro o del presente. Entonces, Dios sabe de antemano, porque Él es omnisciente, cuándo vamos a orar y sabe de manera anticipada también cómo va a responder a nuestra oración, aun cuando ese evento no ha entrado en juego. Es fascinante esto, la providencia omnisciencia de Dios. Es por eso que Dios puede utilizar providencialmente nuestras oraciones, pero no significa que uno tiene la capacidad de cambiar la mente de Dios. Dios es inmutable en su voluntad, pero nosotros no sabemos la completa voluntad de Dios en detalles pequeños o específicos en la vida ordinaria. Entonces, para no complicarnos, Dios nos invita a orar, nos invita a comunicarnos con Él como un hijo se comunica con su padre y no tratar de desarrollar una jaqueca de si podemos cambiar la mente de Dios o no. No la podemos cambiar, sin embargo, no sabemos su voluntad. Él es inmutable en su decisión, pero nosotros no sabemos cada decisión o cada cosa que Dios permite. Por lo tanto, como dice Pablo, orad sin cesar. Dios en su contestación a nuestras oraciones no significa que Él cambia. Nosotros debemos orar de una manera que respete la inmutabilidad de Dios, pero también debemos orar con la confianza, como dije, que un hijo tiene cuando habla con su padre, como nos enseña Romanos 8, versículo 15. Y por último, una cuarta y una última pregunta para cerrar esto de la inmutabilidad de Dios. Si Dios es inmutable o no puede pasar por cualquier cambio, por ningún cambio, perdón. Entonces, ¿cómo podemos explicar la encarnación del Hijo de Dios? Vemos que Dios existe, es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una forma para explicar la esencia divina, la singularidad y pluralidad de Dios. Pero hay muchos que se preguntan, ¿qué no la encarnación o el hecho de que el Hijo de Dios asumió un cuerpo físico literal no indica que cambió algo? Para nada. No indica un cambio en la esencia divina. Jesucristo, cuando asumió un cuerpo físico, no disminuyó su divinidad. Debemos de dejar eso muy en claro. Cristo, 100% Dios. Simplemente, como dice Pablo en Filipenses 2, versículo 9, si no me equivoco, se despojó a sí mismo, se hizo propenso a las experiencias humanas como el sufrimiento, la tristeza, etcétera. Pero no cambió, no alteró para nada su divinidad. Una respuesta común a esta pregunta es que sí, Dios es inmutable, sin embargo, no significa que Dios es inmovible. Y como vemos, como hemos hablado mucho en este estudio, Dios está presente en todo el tiempo, en todo momento, pero también Dios está en el presente. Dios puede actuar hoy. Y la Biblia deja muy en claro eso. Dios puede estar involucrado en su propia creación cuando Él quiere. Y esto se aplica aquí, de que a pesar de que Dios es inmutable, no significa que sea inmovible. Aunque las Escrituras enseñan que Dios no cambia, esto no significa necesariamente que Dios está inactivo en el mundo. Porque la Biblia deja esto muy en claro, que Dios está sumamente activo e involucrado en su propia creación. Dios no está estático o paralizado o eternamente en un estado de inercia. La inmutabilidad de Dios no requiere inactividad en la naturaleza divina. Es claro que el Dios de la Biblia es activo. Y esto permite que nosotros podamos retener la inmutabilidad de Dios en conjunto con la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que continúen reflejando en esta gran, en este gran atributo de Dios, que continuemos cultivando nuestro entendimiento de quién es Dios y cómo es Él, para como mencionó nuestro hermano Alfonso al principio de este sermón, para limitarnos en ofenderle y para incrementar nuestras, la calidad de nuestras oraciones y devoción cristiana. Que el Señor los bendiga. Le voy a pedir al hermano Diego si puede hacer una oración final. Y gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Amén.